Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Noticias y tal cual lo anunciamos, ya estaremos hablando con el intendente de Conesa en un rato más, pero ya está aquí el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmiri. Gracias por venir, buen día. Buen día Raúl a toda la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, siempre es bueno tener a un funcionario en el piso, porque también habla de que el funcionario sale un poco del escritorio, ¿no? Sí, sí, estamos cerca, hoy es un día lindo para salir también, así que de paso uno ve la temperatura de la calle y lo lindo que está el día de hoy, que parece que va a ser un día caluroso y siempre salen, siempre creo que salen mejores charlas mirándonos cara a cara que del otro lado del teléfono, así que cada vez que uno tiene la oportunidad de visitar un estudio o un piso, lo hago. Seguro. Bueno, ¿cómo viene el fin del año desde el punto de vista parlamentario? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, bien, la verdad que después de un inicio de sesiones, gracias a Dios, o gracias al avance de esta pandemia de vuelta normal, ¿no? De volver a recibir a la gobernadora en nuestra casa, de volver a escuchar un discurso en la sede de la legislatura, y no, como tuvimos que improvisar tal vez el año pasado en un teatro, en el centro cultural, encaramos un año legislativo como un año de gestión de gobierno, quiero creer yo, el año de la reactivación, en todo sentido, después de dos años muy duros, ¿no? Y muy atípicos para todos, para la vida del ser humano, hasta para una gestión de gobierno. Bueno, cada una de las decisiones estaba atravesada o teñida de un escenario de emergencia, de coyuntura, como era la pandemia, el COVID, y que trastocaba todos los aspectos de la vida. Quiero creer que este año del andamiaje normativo y también de la gestión de gobierno van a pasar por la reactivación social, económica, educativa, y en este sentido, bueno, en estos días, una de las comisiones de la legislatura, mixta con el Poder Ejecutivo, que es la Comisión de Iniciativa Privada, está terminando de arrojar un dictamen sobre un tema importante, como es el proyecto, por ejemplo, de hidrógeno verde, una de las inversiones más grandes que habrá recibido nuestra provincia a lo largo de las últimas décadas, y que, de no mediar inconvenientes, hacia las próximas semanas tendría dictamen de esa comisión. La gobernadora ya lo ratificó, que va a enviar un proyecto de ley, podría hacerlo por decreto, la asignación, la aprobación de esta iniciativa privada, pero optó por enviar un proyecto de ley a la legislatura, así que estimamos que sobre fin de mes, primeros días de abril, podemos estar sesionando la legislatura con otros temas, pero tal vez el más relevante sea este proyecto de iniciativa privada de la empresa australiana de hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, lo pongo como ejemplo de algo que tiene que ver con la reactivación, en este caso económico, social, del trabajo, pero es algo ya de agenda post-pandemia, si se quiere, mirando el futuro de otra manera. Y que de alguna manera también abre el juego, porque como bien apuntaba, lo podría haber hecho por decreto, y sin embargo abrió el panorama para que todo el mundo pueda opinar. Sí, la iniciativa privada tiene la obligación de pasar por la legislatura en esta comisión que se está reuniendo ahora y que la conforman los presidentes de los bloques, y después una vez aprobado, el decreto del gobierno provincial, del ejecutivo, acepta la iniciativa privada y establece el pliego para una futura licitación. En este caso estos conceptos van a formar parte de un proyecto de ley que entendemos que está bueno que así sea, para darle legitimidad, para que toda la representación territorial que tienen las bancas en la provincia de Ruedero participen de esta decisión fundamental. ¿Entró a la legislatura el pedido por iniciativa del diputado Juan Martín con respecto al tema de la utilización del barbijo? No lo he visto Raúl. Él está planteando que creo que en jardín y primaria no se use más del barbijo. La verdad que no sé si está como proyecto de ley, ayer hablé con Juan Martín por otro tema, pero no sé si ingresó ya tal vez en el día de hoy, no tomé conocimiento, te lo chequeo cuando vuelvo y te aviso. Bueno, seguramente si no entró estará por entrar, es una iniciativa que ha planteado. Sí, obviamente que en esto los distintos cuerpos políticos tienen planteo, en esto me parece que el que gobierna y en este caso el área de incumbencia que es el Ministerio de Salud, en consonancia con lo que es, la verdad que si hay organismos o hay carteras que se han reunido con fluida a lo largo de estos años han sido los Ministros de Salud de todas las provincias con la Nación para unir criterios. Creo que, bueno, que paulatinamente en espacios exteriores, bueno, mi hijo, yo tengo un hijo de jardín de infantes y para él, salita de 4 y de 5, el barbijo es optativo, ya no mi hija que va a primaria lo tiene que usar. Me parece que seguirnos cuidando, pero paulatinamente ir recuperando la normalidad es el camino y yo suelo dejar a los que saben o a los que tienen incumbencia en el tema, como son los médicos en estas cuestiones. ¿Cómo está el ámbito parlamentario con la oposición? ¿Cómo visoran el año? Este no es un año electoral, pero así habilita mejor diálogo, ¿no? Sí, así como vos decís, los años en los que hay elecciones, guste o no... Es natural que se convierta más competitivo. Yo creo que cualquier tema se electoralice y se pase por esa aranda de los procesos eleccionarios que ocurrió el año pasado. Yo creo que este año es distinto y ya nació distinto. Creo que hubo un muy buen gesto el primero de marzo, después de una discusión aro y férrea, alrededor de la composición del Consejo de la Magistratura, en el que, para que los que están del otro lado lo entiendan, es un consejo conformado por legisladores y legisladoras de las fuerzas políticas, son 12, para la selección, el proceso de selección de jueces del Superior Tribunal o Procurador General. Tenía 8 miembros de Juntos Somos Río Negro y 4 del Frente de Todos por la proporción, hace dos años atrás. El año pasado el Frente de Todos se desindió, hubo 3 legisladores que se separaron del Partido Judicialista, estaba del Frente de Todos y formaron el Frente Renovador y ellos plantean que le correspondería un lugar en ese Consejo de la Magistratura, en esa comisión, en ese Consejo de la Magistratura. El presidente del bloque de Juntos, Facundo López, dice, el que se modificó es el bloque del Frente de Todos, no el mío, yo no tengo por qué ceder ninguna banca, en todo caso, de las 4 bancas, dividir 3 y 1. Matemática, calculadora, porcentajes, proporciones, muchas discusiones, y la verdad que, por eso te lo pongo como ejemplo, un gran gesto de diálogo y de consenso, y creo que de madurez también, el presidente del bloque de Juntos, en la propia sesión del 1 de marzo, entendió que no era para discutir y que la sangre llegue al río por una cuestión de esas, optó por Juntos Somos Río Negro conservar 7 de los 8 lugares que tenía, el Frente de Todos, las 4 bancas, y en definitiva, el lugar para el Frente Renovador surgió otorgado, cedido, por Juntos Somos Río Negro, lo cual fue muy bien tomado por todas las otras bancas, para mí que me toca apreciar la legislatura, es mucho mejor un ánimo constructivo, de diálogo y de consenso, ya seguramente habrá motivos para debatir, discutir, como suele hacer en el recinto, pero me parece que hay muchos temas más de coincidencia que de diferencia, sobre todo por la difícil situación que está atravesando el país hoy. Y poniendo quizás un ejemplo de eso, también las declaraciones por caso del diputado Rochás, que siempre era muy verborrágico, y hasta con un grado de conflictividad, dirigiéndose a Juntos Somos Río Negro, y en esta oportunidad ponderó positivamente el discurso de la gobernadora. Sí, y no solamente el discurso, sino este hecho en sí, me sorprendieron con esta posición, y después dijo, bueno, ya la verdad que no sé si es tanta sorpresa, porque ha habido varios hechos de esta característica. Siempre entendemos que esto es bien recibido, y que aporta al consenso. Vos sabés que se discute mucho, que se pelea cada una de las posiciones, se pelea en el buen sentido, desde lo político, pero me parece que hay cuestiones para debatir, y hay cuestiones que el consenso o el diálogo puede primar, ¿no? La legislatura en breve tendrá que estar iniciando el proceso de selección de nuevo defensor y codefensor del pueblo, codefensor adjunto. Así que, bueno, ahí va a haber otro hecho también en el que es una designación especial, necesita dos tercios de los votos de la legislatura, o sea que sin el acompañamiento o sin la anuencia de alguna fuerza de la oposición, eso no se puede dar, así que, bueno, también va a ser un momento importante en este año, que debería yo estar iniciando este proceso a fin de marzo. Digamos que este siempre ha sido un tema más conflictivo y que ha generado controversia, ¿no? Sí, sí, porque es un cargo importante, son cinco años de mandato en un organismo importante, constitucional, como es la Defensoría del Pueblo, pero creo que a lo largo me ha tocado ser legislador, presidente de bloque, y a lo largo de estos últimos años se ha logrado siempre un consenso y un equilibrio entre las fuerzas y creo que también los designados y designadas, en este caso Adriana Santagati, que está terminando su mandato, han estado a la altura, ¿no? ¿Y quiénes juntos es candidato para la Defensoría del Pueblo? Todavía. Estamos en pañales. Es prematuro, sí, estamos recién, los primeros días de abril se dispararían los plazos, porque son 60 días antes del vencimiento del mandato, que es 14-15 de junio, así que seguramente, bueno, los inscriptos, las entrevistas, como suele ocurrir cada cinco años en este sentido. No es muy una base larga, porque siempre lo ha pasado así, ¿no? Siempre, siempre. Me ha tocado como legislador estar en algunas de las entrevistas, que suelen ser extensas también, y la última vez creo que había cerca entre 15 o 20 inscriptos para el cargo, que está bien, está bien que así ocurra. Está muy bueno que así sea. Bueno, hablamos de la tarifa Comagüe, ¿es viable? Yo creo que no solamente que es viable, sino que corresponde. Si tu pregunta es si es viable desde lo político lograr que simplemente, yo quiero separar un poquito la historia del futuro, ¿no? Porque alguien me dice por qué nos deberían dar bolillas ahora, porque ha habido proyectos presentados en el Congreso, 2016, 2017, para los que nos están escuchando, la tarifa Comagüe, ese nombre, es ni más ni menos que una tarifa diferencial en beneficio de las provincias de Rionero y Neuquén por ser quienes teníamos o tenemos en nuestro territorio las represas hidroeléctricas. La tarifa Comagüe viene de la década, el fin del 60, cuando se empezó a construir el Chocón y estuvo vigente para la provincia de Rionero y Neuquén hasta el 91, que con un decreto de necesidad de urgencia del presidente de aquel entonces de Carlos Menem se eliminó lisa y sanamente y nunca se recuperó. Era el único reconocimiento que tenían las provincias o el único beneficio que tenían las provincias por tener las represas en su territorio. Seguro. De aquel década del 60, 70 y el 91 que se firmó el decreto a hoy, no solamente que han pasado treinta y tantos años, sino que en el medio hubo una reforma constitucional como la del 94, que en uno de los artículos, el 124 de la Constitución otorga a la provincia la soberanía y la potestad plena sobre los recursos naturales. Entonces, será viable el año que viene, entre junio y diciembre, vencen las concesiones de esas represas hidroeléctricas, se cumplen treinta años, la explotan y la llevan adelante y comercializan la electricidad en empresas privadas, grandes empresas obviamente, se vence la concesión. Con un hecho nuevo, en el medio de esa concesión, hubo una reforma constitucional. Entonces, lo que estamos planteando, con total correspondencia legal, es que el año que viene, el poder concedente, y quienes tienen que estar sentados en la mesa renovando o extendiendo o dando nuevas concesiones, son las provincias como ocurre con otros recursos naturales como es los hidrocarburos, el petróleo o el gas. Entonces, algunos me dicen, ya hubo proyecto de ley a Alejandro en el Congreso, el año que viene no puede no haber concesiones nuevas sobre las represas biolétricas sin estar este tema de la tarifa presente. Hay un elemento nuevo que no es menor, que hay una nueva constitución en el país que le da a las provincias esto. Entonces, tanto la gobernadora Carrera como el gobernador Gutiérrez en enero firmaron un documento conjunto en el que las provincias tienen que tener participación plena en la administración la concesión la explotación y las decisiones comerciales sobre las represas no solamente porque las represas generan electricidad Raúl sino porque con este con el cambio climático la sequía que se profundice y la baja en nuestros ríos también debemos tener participación plena en las prioridades del uso del agua porque las normas establecen que la prioridad uno es para uso humano segundo para riego de las actividades económicas primarias por ejemplo nuestra fruticultura y el tercero o cuarto lugar está la generación eléctrica entonces en ese orden de prioridades también las provincias deben tener un rol clave que hoy porque el manejo de las presas está unilateralmente en manos de la nación no ocurre así que seguramente se vendrá un año y tanto movido en este sentido y yo estoy convencido que la tarifa Comau pongámosle el nombre que quiera la tarifa diferencial en beneficio de las provincias que somos gran generadora de electricidad al país no es un privilegio sino que simplemente un reconocimiento por ser quienes generamos la energía a nadie se le ocurre pensar que algo que se produzca en la zona núcleo o en el norte de la provincia de Buenos Aires deba ser pagado allá como si se produjera en Neuqueno en Río Negro se entiende bueno hoy los rionerinos y neuquinos estamos pagando la energía eléctrica nuestra tarifa no solamente sin beneficios sino que varias veces es más cara que en los grandes centros urbanos el famoso centralismo de este país bueno también hay un componente político en esto que la presencia de Juntos Somos Rioneros en el Congreso y la capacidad negociadora y en estos tiempos en el Congreso tiene tantos sectores como necesidades también habilita quizá una negociación diferente los votos la verdad que se cuentan de a uno y son todos importantes Juntos Somos Rioneros el movimiento popular no es vaya paradoja son dos provincias con partidos provinciales es un componente importante es un componente importante los votos van a ser muy importantes mañana jueves no creo que la tarifa como hago ese resuelo de aquí a mañana pero sí me parece que el interior del país ha ido ganando presencia y relevancia en las decisiones nacionales y uno quiere creer que obviamente que ese discurso federal que desde el presidente de la nación hasta el último miembro de su gabinete pregonan todos los días de una Argentina cada vez más grande más federal se haga palpable en este tema también alguien me preguntaba ¿y esto quién lo va a pagar? ¿y en desmedro de quién? claro hoy se toma en el modelo tarifario argentino una forma de establecer la tarifa guste o no guste que es establecer como centro kilómetro cero centro de carga al sistema interconectado nacional una planta eléctrica que hay en Ezeiza entonces los usuarios del Alto Valle de la provincia de Rionero y Noquén nos cobran un componente que es como si la energía fuera de las represas hasta Ezeiza y de ahí nos la venden entonces claramente es un concepto muy poco federal cuando Rionero y Noquén consume una ínfima parte de lo que genera ¿no? entonces ¿quién pagaría si se vuelve a dar este reconocimiento? los otros cuarenta y tantos millones de argentinos que no tienen represa entre sus ríos y que seguramente debe ser ínfimo lo que se modifique o no en la tarifa se entiende o sea es una cuestión esto no es en contra de nadie ni por una cuestión de que queremos un capricho o un reconocimiento diferencial las represas están en las aguas de los ríos que comparten en Rionero y Noquén sobre todo en Limay y eso debe ser reconocido además hay un componente en esto también que tiene que ver con Juntos Somos Rioneros que está en los principios de las cuestiones de defensa del federalismo ¿no? absolutamente un federalismo que a veces uno quisiera que sea más práctico que discursivo y que en estas cuestiones creo que está la oportunidad del gobierno nacional y del congreso de llevarlo a la práctica creo que es un momento propicio la semana pasada la Secretaría de Energía de la Nación creó una comisión técnica para empezar a estudiar los temas de cara a la renegociación de las concesiones y no fueron las provincias invitadas y no hay miembros de las provincias no es la mejor señal para arrancar el escenario 2023 por esto que decíamos ¿no? seguramente tal vez sea la primera comisión técnica interna del gobierno nacional pero creo que la discusión de que las provincias no solamente deben estar en la mesa sino que son las que detentan el poder concedente de cara a las nuevas represas debe ser reconocido como tal el año próximo muchos se preguntan varias cuestiones con respecto al tema del proyecto de hidrógeno verde cuando ustedes estiman que se verán los primeros resultados que viabilidad le ven al proyecto y que va a significar para los rionegrinos a ver cuando uno habla de proyectos tan grandes a mega escala como estos obviamente que le encantaría que los plazos sean más cortos como levantar un edificio estamos hablando de algo que incluso es innovador en el mundo o sea en la última cumbre de cambio climático se habló a ir dejando de depender de la energía generada por combustibles fósiles y ir a renovables una manera tal vez la manera más ambientalmente sustentable de generar energía sea esta de partir una molécula de agua y generar hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro y la electricidad utilizada para ese proceso que también venga de energías renovables por eso se piensa en molinos eólicos es algo de mediano y largo plazo obviamente que y al ser tan innovador es innovadora está en Argentina hay que adaptar marcos normativos nacionales y hay que bueno como estábamos hablando recién generar el marco normativo en la provincia de Río Negro la empresa tiene seria intención y pasos firmes de avanzar en este sentido ya hay el proceso de medición de viento en puntos puntuales de a lo largo de toda la meseta de la provincia de Río Negro por un año y después ya ir avanzando sobre algo más palpable desde obra en la zona de Sierra Grande donde estaría la planta creo que los plazos son de aquí a 3-4 años vista con una inversión de miles de millones de dólares que a uno le cuesta poner los ceros arriba de la mesa y que va a generar muchísima actividad económica y mano de obra y puestos de trabajo en el mientras tanto que digo yo en la construcción de todo esto y después una vez que esté aquí a varios años vista en marcha la planta de hidrógeno bueno puestos de trabajo jerarquizados capacitados en algo que es nuevo en el mundo así que creo que los pasos que se van dando por eso comparto la decisión de Aravela de hacerlo por ley creo que los pasos deben ser firmes legitimados y que no den lugar a dudas ni para adentro ni para afuera de que Río Negro es confiable para tener esta inversión para adentro me refiero a los alegrinos seguro además bueno justo estamos hablando de Sierra Grande una localidad tan bastardiada durante tantos años por emprendimientos que han ido muriendo por el camino si la verdad que cuando uno va y ve lo que era lo que es la minera hoy PASAM ve la necesidad de una localidad de volver a tener una vida propia una actividad económica pujante y la verdad que los dones de la geografía y donde está ubicada y la cercanía a la posibilidad de un puerto la verdad que han reactivado y bueno hoy hay mucho optimismo en este sentido por eso el optimismo está bien pero también hay que tener en cuenta que esto es una cuestión que va a llevar su tiempo inevitablemente uno eligió autoridades juntos si, si nos hemos renovado hay nombres nuevos hay nombres que que seguimos todo proceso hay unos pibes nuevos Beretineca Rabelé somos jóvenes todos somos jóvenes pero pero la verdad que estas estas decisiones de 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 renovar autoridades tanto en la mesa ejecutiva como en la asamblea o en cada una de las localidades debe indefectiblemente acompañar el crecimiento que está teniendo juntos yo estoy desde el día cero y era mucho más tal vez más sencillo ponerle nombre a los cargos cuando éramos menos claro seguro hoy el problema es mayor algunos quedan muy contentos otros quedarán con cara larga con cara larga porque no le tocó estar pero me parece que esos son los procesos que vive como en la vida de uno las decisiones que vive una organización como en este caso juntos que crece que ya tiene miles de adeptos miles de afiliados hace en la conformación anterior hace 4 o 5 años atrás teníamos uno o dos intendentes propios hoy hay 18 19 intendentes intendentes de juntos casi todos los comisionados de fomento hoy forman parte de nuestro espacio político muchísimos concejales y jóvenes y militantes que no tienen un cargo pero que que comulgan con nuestro espíritu entonces bueno ponerle nombre a los cargos ya no es tan fácil como hace 4 o 5 años pero creemos que primero respetar la representación territorial el armado obviamente con el cupo femenino y masculino del 50% en cada uno de los cargos se llegó a una lista por llamarlo de alguna manera porque no hubo no hay competencia en esto pero si a una estructura que refleja lo que somos y lo que queremos ser para los próximos 4 años con cualquier sector político que uno lo que dice no es tiempo ni de candidatura ni de situaciones sino por el estilo pero sabemos que es el año donde más agujas de tejer se venden puede ser puede ser pero si es cierto en esto ese cassette de falta mucho yo también Raúl y esto te lo digo con sinceridad creo que obviamente ustedes los periodistas sobre todo los periodistas políticos saben que previo al año electoral hay mucho movimiento pero también yo en esto creo que y soy respetuoso de que hoy la gente tiene muchísimos otros problemas que escuchar a los políticos hablando de ellos mismos de qué cargo van a ocupar y de su posicionamiento y en esto trato siempre de ser respetuoso hoy hay muchísimos problemas en la Argentina que la gente quiere más escuchar como lo que hablábamos recién no digo que no sea importante pero escuchar de los verdaderos problemas de la gente ya seguramente habrá tiempo para las discusiones de las candidaturas y qué rol les toca ocupar a cada uno o a cada una del año próximo pero me parece que hoy sobre todo los que nos toca están en lugares de gobierno hay políticos que están en partido de oposición y bueno tal vez el único objetivo es el año electoral del próximo año pero hoy me parece que hay muchísima muchísima responsabilidad y lo principal pasa por atender los problemas e intentar hablar y responder a los problemas que la gente tiene hoy que lamentablemente en la Argentina son muchos una última pregunta y esta seguro que no te la han hecho estoy casi seguro en algún momento tuviste la oportunidad de ser candidato a la gobernación y desististe de esa alternativa pasado el tiempo ¿te arrepentiste? no, no porque el destino y las vueltas ¿te la hayas hecho la pregunta? no, al aire las vueltas en destino hicieron que termine formando parte ni más ni menos de la fórmula de gobernador y vice con Arabella pero bueno fueron por ahí decisiones que en un momento uno tomó y toma desde lo personal desde lo familiar desde el momento de la vida pero la verdad que más temprano que tarde ocurrió lo que ocurrió y con un orgullo enorme y muy feliz tomé el compromiso de acompañar a Arabella como vicegobernador en la fórmula y la verdad que hoy estoy estoy contento de estar donde estoy y de ser parte de un gobierno que que está cambiando la historia de la provincia de Río Negro desde hace 10 años en distintos roles que me ha tocado que me ha tocado ocupar con tiempos más sencillos tiempos más difíciles no es fácil gobernar o no fue fácil en cara de ser parte de un gobierno en pandemia pero si estamos seguros de que estamos siendo parte de un gobierno que está cambiando la historia de la provincia así que en ese carril seguiremos ¿qué lado más alegre tuviera? ¿el básquet o la política? hasta ahora el básquet por una cuestión cronológica al básquet he jugado 31 años ininterrumpidamente en la política llevo 8 casi si contamos mi paso en la municipalidad de Roca casi 20 lo otro era una función mucho más técnica así que por una cuestión de peso de los años 31 años jugando al básquet y recién antes de entrar al estudio me recordaba en el pasado de Calentón adentro de la cancha pero la verdad que sí es algo muy lindo y que cuando uno sigue recorriendo la provincia y se encuentra con compañeros con rivales durísimos rivales en aquella época hoy ya todos peinamos canas hay ¿a poco peinando tantas? no estoy peinando tantas me gustaría tener más canas para peinar exactamente pero la verdad que deja el deporte deja muchas cosas lindas no digo que la política no pero bueno por ahora llevo 31 años de basquetbolista y menos de político bueno esto de que se estén hablando de las chapas también es una cuestión política importante algunos me dicen vos a Viedma te fuiste con pelo mi amigo de Roca y lo otro que te podrían decir como se nota que no son los radicales que antes repartían chapas ¿viste? pero siempre cuando mi amigo de Roca me dicen vos patón que me hizo nombre vos te fuiste a Viedma con pelo y bueno será los nervios de la gestión no vienen solo seguro y te agradezco que hayas venido nada por favor a vos por la invitación muy bien estuvo con nosotros el vicegobernador Alejandro Palmier El Dos Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe el Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Optica Laurens porque tu visión es importante ponemos a tu alcance anteojos recetados anteojos para sol anteojos para sol con graduación lentes de contacto cristales monofocales bifocales y multifocales encontranos en vitre 409 esquina yrigoyen Viedma teléfono 02920 420823 Facebook Optica Laurens Instagram Optica Laurens Optica Laurens 28 años de trayectoria Liberta tienda de cortinas sistema roller y vertical ofrecemos un asesoramiento personalizado con una amplia experiencia en instalación Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium Visitanos en nuestra oficina ubicadas en Viedma Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920 414507 o visitanos en Instagram como Liberta.Viedma y Face Libertaviedma